Pues en este momento nos encontramos en la autopista México-Puebla Al parecer un accidente, pues detiene una vez más el tráfico Recuerda manejar con precaución, son las 4 de la mañana con 53 minutos Ahí estamos viendo una unidad de taxi La 087-871 Maneja con mucha precaución, muy buenos días Buenas noticias de Canal M Autopista México-Puebla, antes de llegar al eje 10 Por los carriles, recuerden que está en reparación la autopista México-Puebla En dirección a la Ciudad de México Muchísimas gracias, que tengan un buen día Y recuerden que va a seguir lloviendo Así es de que hay que manejar con mucha, mucha precaución